Vamos a arrancar hablando de lo que fue esta presentación del libro, de lo que han sido estos años en general, con la batalla cultural. El nombre del libro de Agustín Laje es la batalla cultural. Bueno, ¿qué ha sido la batalla cultural en estos años? Muy bien lo explicaron durante la conferencia, los tres, tanto Laje como Milley como Márquez, y ha sido una batalla que primero que nada es bueno reconocer y saber que hemos perdido. Que una vez cae el muro de Berlín, una vez creemos que la Unión Soviética, que el socialismo, el comunismo, la izquierda es derrotada por la paliza que significa la guerra fría del capitalismo por sobre las ideas totalitarias del comunismo. Bueno, una vez consideramos y creemos que se terminó después de vencerlos, bueno, se reagruparon y se reagruparon muy bien y han cooptado hoy en día. Y hoy en día tienen un gran poder por haber reconocido su derrota y saber jugar y aprovechar dentro de esa batalla cultural porque pudieron cambiar y manejar la cultura y al manejar la cultura manejan el ambiente donde nos movemos. Y al cambiar y hacer políticamente correcto y hacer lo que está bien, la línea que ellos bajan, bueno, han ganado esa batalla cultural y hoy en día estamos buscando recuperar posiciones y continuar dando esa pelea. Y lo bueno es que hemos reconocido que perdimos esa batalla justamente por confiarnos y creer que el monstruo ya estaba muerto, que el comunismo, que el socialismo, que la izquierda había perdido. Y era un punto de no retorno a esa derrota, pero no, porque se reagruparon y volvieron. Bueno, en esas bases se sienta lo que explicaban hoy tanto Milley como Laje como Márquez de esta batalla cultural que se está dando y que han dado ellos tres y muchos más durante estos últimos años en la Argentina y bueno, también a nivel latinoamericano. de dar esta batalla, de saber comprender las distintas aristas que tiene esta batalla, porque no es solo la económica, sino también entran cuestiones morales, cuestiones filosóficas. Hay que dar la batalla en cada plano, en cada lugar y eso la izquierda lo ha hecho muy bien y hay que aprender de lo que hizo bien el enemigo para poder contrarrestarlo y poder aplicarlo para recuperar terreno y poder ganar esa batalla cultural que estamos ganando, que estamos recuperando ese terreno y que ganaremos. Y una vez ganemos esa batalla hay que aprender a no confiarse, no relajarse y decir listo, ya ganamos, se terminó y a otra cosa, vamos a ser todos felices. Hay que estar con los pies en la tierra, hay que saber muy bien que es una batalla que probablemente no tenga fin, porque siempre se va a estar reinventando en lo que es la política, siempre se van reinventando las distintas caras, tanto de izquierda como hoy en día con esta nueva derecha que es el concepto que bajó Agustín Laje. Y es muy importante, es muy importante, comenzar a cada uno a dar su propia batalla cultural en cada lugar en el que uno se sienta bien, que pueda brindarla, en cada lugar que uno pueda darla, yo quizás desde aquí con este canal de YouTube, con este programa, es donde mejor considero que puedo desarrollarme para continuar dando esta batalla que tenemos que dar todos. Porque luego de el gran camino que han cimentado Milei, Laje y tantos otros, llegará el turno de nuestra generación y tendremos que estar bien formados y bien preparados para seguir dando esa batalla. Porque si no, todo el trabajo que han hecho de combatir a los zurdos, siendo los zurdos hegemonía, una vez nos lleven y nos den todo ese camino que han hecho, que han formado, diciendo, bueno, ahora estamos mucho más parejos, no nos podemos dormir en esto, hay que seguir fomentando la cultura, hay que seguir informándose, hay que seguir leyendo, alentaron mucho a leer, a informarse, a estar bien preparados para dar esa batalla, y coincido plenamente, por supuesto, porque será el turno nuestro de la gente más joven, por ejemplo, yo tengo 20 años, muchos de ustedes serán jóvenes también aquí del otro lado, y que tendremos que dar nosotros, tendremos que dar nosotros esa batalla en el futuro. Bueno, como bien ponen acá, es una muy buena frase, que el precio de la libertad es su eterna vigilancia, y tendremos que estar eternamente vigilando que los zurdos no nos ganen esa batalla, que los zurdos no nos ganen la batalla cultural. He sido un día muy feliz, para mí realmente me toca profundamente, porque desde, no sé, los 13, 14 años que yo los veo a estos tipos, los veo a dar esa batalla, y uno cuando era chico, que tenía sus ideas liberales, de derecha, decía, che, esto no va para ningún lado, vamos a vivir así por siempre, no hay uno que surja, que diga cosas distintas a la línea que están bajando, desde el gobierno, desde los medios, de todos lados, con esta casta que no solo es política, sino que también comprende otros vectores, comprende otros lugares, decía, che, ¿qué pasa acá? Y bueno, empezaron a surgir los mil leyes, empecé a conocer personas como Nicolás Márquez, Agustín Laje, empezaron a florecer las ideas de la libertad, empezaron a florecer esta nueva derecha, para combatir esta hegemonía progresista, para combatir esta hegemonía izquierdista, y uno ha podido ver el camino, de ese momento que decía, che, qué grande, pero ¿cuántos seremos? ¿Seremos dos o tres locos nomás que pensamos así? Y uno va viendo, y cada vez somos más, el auditorio estaba repleto, y a mí me emocionó mucho ver ese auditorio repleto, decir, no estamos solos, somos un montón, y nos vamos a acompañar y nos vamos a bancar, y vamos a estar acá para dar la batalla en el futuro, en el presente, para valorar el trabajo que han hecho los que la han defendido en el pasado, y los que la están defendiendo ahora. No nos podemos dormir en los laureles, y tenemos que seguir brindando esta batalla, y seguir combatiendo esta batalla, que es muy importante, que es muy importante y se ha brindado durante estos últimos años, y se sigue dando, y estamos cada vez más fuertes y cada vez más camino a ganarla. Me puso muy contento verlo a Javier Milei, estaba emocionado, estaba muy feliz, a diferencia de cuando tiene que ir a la tele y lo cruza cada operador de reta de turno, veremos hoy, y estaremos muy atentos a lo que nos deje Milei con Fantino en Animales Sueltos, vamos a estar analizándolo en un rato, y este tema de decir, no estamos solos, somos muchos, somos cada vez más aquí viéndome en el chat, son cada vez más suscribiéndose a este canal, y son cada vez más los que siguen a Milei, los que siguen a Agustín Laje, los que siguen a Nicolás Márquez, los que siguen a tantos otros defensores de estas ideas, y algo muy, muy importante, algo muy bueno que destacaron, es esto de, bueno, hay gente más liberal, hay gente más conservadora, hay gente más que se considera más patriota, también pusieron otros de los tres tipos de personas de derecha, que hay un montón de variables, pero esto de decir, bueno, no nos pongamos en exquisitos, no nos pongamos a medir a la gente con el liberalómetro, no nos pongamos en esa, porque tenemos que estar unidos, tenemos que saber reconocer las virtudes del otro, porque si no, nos van a pisar siempre, si estamos como los liberales de café midiendo con el liberalómetro, a ver qué tan exactamente igual a lo que dice vos Mises, es lo que decís vos, y nos ponemos en esa cosa tan poco liberal, de andar corriendo a todo el mundo con el dedo, bueno, nos van a seguir comiendo, y nos van a seguir ganando esta batalla, pero si nosotros nos unimos, si nosotros vemos las virtudes que hay en el otro, y decimos, bien, vamos, vamos para adelante, vamos a combatir a estos tipos, vamos a combatir al comunismo, vamos a combatir a la izquierda, nos va a ir mejor, nos va a ir cada vez mejor, porque por ahí hay gente que se siente más cómoda con otra etiqueta, que dice yo soy más conservador, yo soy más patriota, pero sí con varias cuestiones claves que no hay que confundir, no podemos ir pisándonos todo el tiempo, así como no podemos confundir, bueno, fue una frase que dijo la vez anterior, que estuvieron los tres juntos Nicolás Márquez, hablando de los, bueno, por ejemplo, los nacionalistas que no confundan el amor a la patria con el amor al Estado, era una cuestión también, los conservadores que entiendan que una cosa es el progresismo, otra cosa es el progreso, no recuerdo bien textual la frase, pero iba por ese lado, y yo creo que es muy importante eso también, no pisarse, no enroscarse en peleas, y poder juntarse, poder juntarse, porque será clave y vital que estemos unidos, que estemos unidos de cara al futuro, porque si no nos juntamos, si nos ponemos en exquisitos, y va a ser muy difícil, va a ser muy difícil liberar esa patria, y me pone, me puso muy muy contento cuando, las veces que, bueno, la gente poniéndose de pie, hablando de, mi ley presidente, que es algo que, que esperemos que suceda, que esperemos que suceda, porque es lo que el país necesita, volver a abrazar las ideas de la libertad, yo estoy cada vez más confiado, de que esto se va a poder lograr, de que esta epopeya, por la libertad, de que esta gran batalla, va a tener un gran pico, en el año 2023, que vamos a poder, que mi ley va a lograr, llegar a la presidencia, va a lograr llegar a la Casa Rosana en el año 2023, yo estoy plenamente confiado en eso, y cada vez lo creo más, porque cada vez veo más gente, con ganas de, de brindar esta batalla, cada vez más gente, con ganas de, de pelearse con, con estos tipos, que vienen por todo, que vienen por la propiedad, que vienen por la vida, que vienen por la libertad, lo vimos, durante el año 2020, con la pandemia, se robaron nuestra libertad, entonces, hay que estar cada vez más plantados, cada vez más preparados, cada vez más fuertes, porque si no, si no, va a ser, terrible, y va a ser imposible, poder vencer a estos tipos, fue, fue algo, fue muy emocionante, fue muy emocionante, la verdad, poder ver a tanta gente, porque también, me crucé a, a, a muchos, muchos influencers, muchos, muchos defensores, de estas ideas, eh, que, que me pone muy contento, poder cruzarme, con esa gente, fue un, la verdad, muy lindo evento, muy lindo evento, eh, estaban, prácticamente todos, eh, y, y, y por eso, eso, eso es bueno, mostrar esa unidad, mostrar, en definitiva, habrá, idas y vueltas, unos enojados con otros, en algún momento, pero en definitiva, tiramos para el mismo lado, en definitiva, tiramos para el mismo lado, y estamos todos, todos encolumnados, detrás de estos ideales, detrás de, de este sentir, de este, de esta responsabilidad, de brindar esta batalla, y no permitir que la izquierda, gane, porque ya ha ganado, hemos visto las consecuencias, de desatender esta batalla cultural, que ha, ha creado, estos monstruos, que hoy en día, bueno, va a ser muy difícil, muy difícil, eh, quitar, ese cáncer, de, de la sociedad, quitar muchas agendas, que hay impuesto a la izquierda, que hoy en día, es, va a costar mucho trabajo, quitarse de encima, pero bueno, ahí estaremos, en lo que uno pueda colaborar, y ayudar, eh, a dar y combatir esta batalla, estaremos, estaremos listos, estaremos preparados, para seguir, en este, en este combate. ¡Gracias!